Presidente, señores asambleístas, distinguidas damas, pueblo ecuatoriano, permítame en esta noche hacer uso de la palabra y expresar lo que yo siento en calidad de asambleísta de mi provincia de Chimborazo. Yo sé que a lo mejor las expresiones que voy a vertir no estará de acuerdo de todos mis compañeros asambleístas, peores a lo mejor los que se encuentran aquí en calidad de autoridad. Cuando nosotros queríamos traer al señor ex ministro de Energía, al señor Pérez, hubo la moción de que se llamara al pleno para explicar este mismo tema. Pero, ¿qué pasó? No hubo votos para que venga el ex ministro. Hubiésemos evitado que el problema se agudice. ¿Quién tiene la culpa? Los que no permitieron que venga el ex ministro Pérez. Yo le felicito, señor presidente de la Asamblea, porque así tiene que ser un compensatorio con la presencia de las autoridades, y en este caso del ministro. Yo me hago una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Nadie quiere cumplir lo que dice la Constitución del Ecuador y de las leyes ecuatorianas. Hoy nomás resolvimos para que venga al pleno la ministra de Educación, y mañana estará en la Comisión de Educación. Yo quiero recordar algunos artículos de la Constitución del Ecuador. Y dice, el funcionario que no cumpliera con su deber será destituido de su cargo. Eso ya es del deber del presidente y de los ministros. Deber quienes están cumpliendo a cabalidad su responsabilidad. Y hay otro artículo en la Constitución que dice que todos los funcionarios públicos tendrán que trabajar libre de corrupción. Y aquí he escuchado a mis compañeros asambleístas una serie de irregularidades. Cuando yo escuché al señor presidente de la República que va a hacer una cirugía mayor, créanme que yo me sentí feliz. Pero indudablemente eso ha quedado sólo en la literatura. En este mismo gobierno existe la corrupción. Este sistema de irresponsabilidad de dejar a más de 200 mil ciudadanos manavitas sin agua. Es un atentado a la vida. Recordemos en el artículo 3 de la Constitución, uno de los deberes fundamentales del Estado ecuatoriano es dar educación, salud, seguridad social y el agua. Por lo tanto, han cometido un grave error. Yo le pregunto al señor ministro o a sus colaboradores y le pido verbalmente que me haga conocer si es que en esta empresa de agua potable hay un plan de mantenimiento preventivo y un plan de mantenimiento correctivo para evitar de que los ciudadanos ecuatorianos quedemos sin agua. En este caso, yo quiero manifestar que e invitar al presidente de la República y a sus colaboradores que son los ministros me gustaría que no construyan el ferrocarril costero o playero, que le den agua a Manaví a todos los cantones que están sufriendo sin este líquido vital que es un producto estratégico con ciudadanos de mi país. Indudablemente, no se puede controlar a todos, pero ahí está la política administrativa. Gracias, señor presidente. He hecho uso de la palabra casi a los cinco meses porque los cuatro he pasado ausentes de esta Asamblea. Buenas noches. Muchas gracias. Intervención de la Asamblea.